Alfredo Adame, quien figuró como candidato por el Partido Redes Sociales Progresistas para ganar un lugar en la Cámara de Diputados, ha sido tendencia en las últimas horas. Y es que desde el primer día de iniciar su campaña estuvo envuelto en varios escándalos, entre ellos un audio que se filtró. Esos 40 millones nos chingamos, 25 y son los negocios. A esto se le suma, cuando era entrevistado para conocer sobre sus propuestas, el excandidato se abalanzó de mentadas sobre un conductor que le insultó. Con la derrota de Alfredo Adame, exdiputado federal por el Distrito 14 de la Alcaldía de Tlalpan, quien no perdió la oportunidad de burlarse del actor fue Carlos Trejos, pues mediante un video que subía a sus redes sociales, así lo dejó ver. Quiero felicitarte tú, Alfredito Adame. Te llevaste creo que como 10.418 mil mentadas de burlar contra un voto. Pobrecito. Además, internautas no se hicieron esperar con una ola de memes respecto al único voto que recibió en su casilla, que fue el de él mismo. Esto luego de que se contabilizaran los votos y se mostraron sufragio a favor de redes sociales progresistas. Y es que el programa de resultados preliminares dio a conocer que el actor solo sumaba 1.119 votos, un 0.75% de los sufragios. ¿Por qué nadie me lo dijo? ¡Ay, debo haber parecido un idiota!